Bueno, empiezo a notar que algunos compañeros creen que yo estaba hablando del regreso a clases y nunca hablé del regreso a clases. Yo hablé de que por qué la Secretaría de Educación Pública tenía que suspender las actividades cuando ya los maestros iban encarrilados, estaban convencidos haciendo su trabajo en segundo día y llega esta suspensión. Dicen posponer actividades. Esta tarde me complace mucho la presencia de dos personalidades de la educación mexicana que trabajan para el Estado de México. El maestro Luis Jesús Nieves Villa trabaja en las escuelas preparatorias oficiales de la zona oriente del Estado de México en Chimalhuacán. Y el doctor Fernando Flores Velázquez trabaja para el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Estado de México en el Valle de Toluca. Así es que estando presentes personalidades educativas del Valle de Toluca y de el Valle de México en la zona de Chimalhuacán, me es grato presentarlos. Y el tema que vamos a comentar es lo que está sucediendo con la Secretaría de Educación Pública, porque desde anoche tuve la idea de que la explicación la iba a dar el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy en la mañana se ha ido confirmando. En la tarde ya está confirmada, porque en la mañanera adelantó un poco de lo que va a suceder el lunes. Vamos a recibir al profesor Luis Jesús Nieves Villa, que está aquí con nosotros. Muy buenas tardes, maestro Luis. Es un placer recibirlo aquí en esta sala de Zoom. Muy buenas tardes, maestro Manuel Quiles. Buenas tardes, maestro Fernando Flores. Un servidor, profesor Luis Jesús Nieves Villa, asesor metodológico, ese es el encargo que tengo, asesor metodológico de la zona escolar número 47, aquí en Chimalhuacán, la cual se compone de 33 escuelas preparatorias. Este, pues aquí estamos sorprendidos, aunque estamos trabajando en media superior, no nos desvinculamos de ninguna manera de lo que es el quehacer educativo de todos los niveles. Entonces, estamos, procuramos estar al tanto, no hay, no porque estemos trabajando en otro nivel implique que haya, o que tengamos que ser parte de esa desarticulación que comúnmente existe. Tenemos que saber, como parte de la información que necesitamos, necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo, lo que es el sistema educativo. Estamos también sorprendidos por esa manera tan abrupta, desde mi punto de vista, de cortar los talleres, los consejos, mejor dicho, los consejos técnicos escolares, ya que, como decía usted hace rato, los maestros ya se habían encargado, estaban motivados, se veían bien. Sorprendidos, como nosotros aquí en la Ciudad de México, y en Valle. Así es. Bueno, creo que está un poco débil la señal, la señal del maestro Luis. A ver, ahí ya nos escucha maestro Luis. Yo sí lo escucho bien maestro. Perfecto, continúe, por favor, si están andandole, maestro. Sí, les decía que no deja de causar sorpresa, pero también incertidumbre, incertidumbre al magisterio, porque el trabajo realizado en estos días, eres indiscutiblemente de mucho esfuerzo, de mucha calidad. Tenemos el contacto con compañeros de educación básica, y bueno, los maestros estaban echándole, como se dice coloquialmente, muchas ganas a su trabajo, para que de improviso se corte, y nos digan que hasta aquí, que se suspende. Entonces, no deja de causar sorpresa, pero también incertidumbre. Algo muy importante, como usted decía, debió de haber pasado, debe de estar pasando, como para que suceda esto. Pues sí, el caso, por ejemplo, como las ideas de cambiar, de cambiar planes, sobre todo de que ya se había marcado una ruta, pero también me da la impresión de que o al secretario no le pasan toda la información, o su discurso no está siendo respetado. También me da esa impresión, porque él había marcado en un discurso que hasta que estuviera el semáforo en verde, se iban a realizar actividades. Así lo había entendido yo, aunque algunos dicen que por ahí mencionó una palabra que permitía realizar actividades virtuales. Estamos en actividades virtuales, y esto también afecta a media superior, este, maestro Luis. Sí, aunque en este momento aún estamos esperando la indicación de la Secretaría de Educación del Estado de México, finalmente es una indicación federal a la cual se tiene que sumar, indiscutiblemente. Entonces, efectivamente, nosotros iniciábamos también labores con lo que es el curso remedial, el 3 de agosto. Entonces, ahorita en automático... Y ahora no lo van a... No, no, sería un riesgo por la cuestión epidemiológica. Bueno, pero en realidad no estamos hablando... Bueno, yo el del día de ayer no sostuve nunca el regreso a clases. O sea, no estamos hablando del regreso a clases, sino de la suspensión de las actividades. Y de todos modos, ¿a ustedes les afecta? Sí, porque en el caso de nosotros sí vamos a iniciar ya con el curso remedial, ya de manera presencial. Perfecto, muy bien. Doctor Fernando Flores Velázquez, muy buenas tardes. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, maestro Quilón. Aquí, con el gusto de saludarles. Desde el Centro de Investigación e Innovación Educativa del Estado de México, ¿cómo están valorando las decisiones que ha tomado la Secretaría de Educación Pública el día de ayer? Efectivamente, saludo con mucho gusto a los compañeros que el día de hoy nos acompañan en este conversatorio, en donde, bueno, estamos platicando sobre la decisión que toma la Secretaría de suspender las actividades de los consejos técnicos. Y quiero compartirles a los colegas que precisamente el día de hoy en nuestra editorial compartíamos alguna información, sobre todo en el sentido de intentar romper esta experiencia sensible. Sí, porque bueno, la mayoría nos vamos con lo inmediato. Y creo que es importante ahondar un poquito en el tema. Y les voy a compartir algunas ideas de lo que editábamos el día de hoy, en donde decíamos que la escuela como la conocemos no tiene más de 300 años. Surge en el marco del sistema capitalista en la revolución industrial. Cuando el hombre y la mujer se ven en la necesidad de trabajar, paulatinamente los hijos se descuidan en su crianza. Y el Estado crea la escolarización, fundando las primeras escuelas con sus planes de estudio, que recuperan el trivium y el quadrivium de la Edad Media. Señalábamos también que el siglo XX, a pesar de ser uno de los siglos más difíciles en el devenir de la humanidad, por la pandemia de principios de siglo, recordemos que se dio la influencia española, después en el siglo XX, todas las revoluciones que vivieron distintos países, no digamos aquí en México, la revolución rusa, la revolución cubana, las revoluciones africanas, pero la misma revolución nicaragüense de los últimos años. En el siglo XIX se vivió la Primera y Segunda Guerra Mundiales y todos los movimientos que se gestaron, movimientos sociales, desde el movimiento del rock and roll, la revolución sexual con los anticonceptivos, la revolución femenina con su salida de la casa marital, la revolución étnica con la visibilidad de sus entidades, y desde luego a fin del siglo, la misma revolución tecnológica, con la incursión de aparatos electrónicos, de comunicación y de informática. Y algo que destacábamos en el siglo XXI, que como resultado de eso que se vive en el siglo XX, ocurre que la humanidad está en una situación de comodidad, en donde tenemos que reconocer a la educación como parte de la cadena de producción, que se ocupa del cuidado de la niñez y juventud durante su trayectoria, mientras los padres trabajan. Y aquí es donde destacamos básicamente dos factores que sentimos que tienen que ver en esta decisión que se tomó, tanto factores exógenos como factores endógenos. Quiero referirme brevemente a los factores exógenos. No olvidemos que en este momento estamos en tiempos de pandemia, COVID-19, y esta situación ha puesto en crisis a todos los modelos que conocemos, el modelo de salud, el modelo económico, el modelo político, social, y no se diga, el modelo educativo está en crisis. Todos los referentes que conocemos se están derrumbando en este momento. Y aquí algo que quiero destacar es que en el discurso político siempre ha adoptado la línea del tacto para no sembrar pánico en las masas, ya que de lo contrario estas se desbordarían porque se dice, la masa no razona. Y aquí quiero traer a colación una cita del doctor López Gatell del 8 de abril del 2020, que nos decía que en ese tiempo estaban aplicando el método Sentinela. Y él decía que se multiplica el número de casos observados, y él decía que por 10 o 12 no observados. Él afirmaba, esto quiere decir que la pandemia es ocho veces más grande de lo que se ve. Si bien en este momento los criterios han cambiado, si aplicamos el criterio anterior, ahora que hemos rebasado el día de ayer los 400 mil contagios y las 44 mil muertes, esto provocaría alarma, porque estaríamos hablando de que son millones los que se han contagiado. En el mundo en este momento se habla de que hay rebrote, y se están preocupando en China, se están preocupando en Estados Unidos, no se diga en los países europeos. Por tanto, aquí, desde esta visión exógena, lo que yo digo es que tenemos que realizar una mirada de segundo orden, lo que nos dice Lugman, porque Lugman nos diría, algo está ocurriendo que no sabemos con certeza, y esto tiene que ver con los factores exógenos. Aquí solamente quiero destacar enseguida un factor endógeno que tiene que ver con la conectividad del sistema educativo y la carencia de recursos tecnológicos. Tenemos que reconocer que para ser presencial, nosotros lo vivimos de manera presencial, y en este momento no tenemos la suficiente conectividad y tampoco tenemos los recursos tecnológicos a la mano. Y cierro este primer comentario destacando que también en lo endógeno hay una serie de procesos que seguramente en este momento están detectando que ya les hicieron ruido, porque sobre todo en los inicios de los niveles educativos, en este momento tenemos que reconocer que hay rupturas. Quiero hacer alusión, por ejemplo, las inscripciones de primer año de preescolar. Para el caso de segundo y tercero, no hay problema porque tenemos ya conectados a los niños, nos comunicamos con los padres de familia, pero aquí viene la pregunta, ¿cómo nos conectamos ahora con los que van a entrar? Y si así nos vamos con los demás niveles educativos, sobre todo esto, pues tenemos que reconocer reconocer que en este momento hay ruptura en los niveles. Y seguramente este es uno de los factores que llevó a tomar la decisión de que por el momento se detuviera esto un poquito en tanto se generara una mejor planeación. Cierro mi comentario diciendo que anteriormente, pues, ¿en qué momento empezaba el ciclo escolar? Este empezaba a mediados de agosto. Empezábamos precisamente con actividades de consejo técnico. Después venía el proceso de inscripciones. Y después comenzábamos las clases. Entonces, creo que en este momento se están tomando decisiones apresuradas. Se quiere apresurar el sistema. Y lo que yo considero es que habría que tomar las cosas con calma. Y una cosa sería recuperar el esquema que teníamos anteriormente, ¿no? Esto, desde luego, que nos daría un margen más o menos de un mes. Y en tanto veamos esa posibilidad de que todo regrese a la normalidad. Ese sería mi primer comentario, colegas. Bien, maestro Fernando. Muchas gracias, doctor. Está con nosotros el profesor Víctor Manuel Torres. Muy buenas tardes, Víctor. ¿Cómo está usted? Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes. Vamos a ver qué tal está la conexión ahí. Cómo está la red. Porque luego se anda quebrando. El tránsito ha estado fuerte toda la mañana. Pero, ¿cómo está viendo entonces? El maestro Víctor es supervisor. Y si nos quiere dar algunos datos personales más para que lo conozcan los maestros que nos están viendo en Facebook Live, en diferentes grupos ya. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Tuvimos ahí, hemos tenido la experiencia de haber trabajado en la estructura de la SEP en mandos medios hace algunos años. y, pues, tenemos la profesión de carrera de maestro de grupo, maestro de primaria, maestro de secundaria, maestro de escuela superior. He colaborado en el INSE, en el INEE, y recientemente en Mejor EDUD, que es la institución que está sustituyendo al INEE. Y, bueno, actualmente nos desempeñamos como supervisor escolar en la zona 508, en la alcaldía de Tlalpan. Y, bueno, solo para... Por ahí tenemos algunos artículos publicados en la biblioteca del maestro. Y, bueno, a un día de la suspensión, precisamente, el día de hoy que estuve acompañando a varios colegiados desde escuelas oficiales e incorporadas, lo primero que percibimos es inquietud en los maestros. Dado que el comunicado nos llega ayer, por la tarde-noche, y ayer mismo lo informamos a los directores, y a los directores, a su vez, lo comunican a su colegiado docente, e inclusive, ¿no?, en las redes, hasta memes, por ahí han surgido en relación a a esta suspensión. Pero a mí me parece que que ahora, con base en lo que el día de hoy percibí en los colegiados de las escuelas, generó mucha inquietud, por un lado. Por otro lado, confusión. Porque todavía ayer, a altas horas de la noche, no solo directores de mi zona, sino de otras zonas, y otros compañeros supervisores, no habían entendido bien el sentido del comunicado, o el comunicado no fue lo suficientemente claro para para dar a a informar que solo se suspendía la fase intensiva, y no el taller. Entonces, generó mucha inquietud pensando que todas las actividades estaban suspendidas, inclusive las de esta semana. Se tuvo que incluso, durante toda la tarde-noche, aclarar esa situación, tanto con directores como con profesores, para culminar esta semana del taller, y que quede claro que la próxima del tres al siete está suspendida, se pospone hasta nuevo aviso. y bueno, lo que también es importante, lo que quiero comentar, y que a mí me parece que ha sido un rubro que se ha dejado de lado desde la ley del servicio profesional docente, es este asunto de la capacitación docente, permanente, necesaria, que deben de, debemos de tener los maestros. desde la ley he visto que los maestros han dejado de inscribirse a cursos, a maestrías, a diplomados, antes había una motivación, maestría, que era el escalafón, los puntos para ganar y ascender desde la ley, ha bajado esa inquietud del profesor de grupo, del director de escuela, porque se hizo otro proceso para ascender verticalmente, y a mí me parece que la capacitación de esta semana debe de seguir, y no solo debe de seguir, se debe de extender. Si bien es cierto que la fase intensiva que abarcaba las jornadas de limpieza en este momento no son lo más pertinente, lo que sí es pertinente es que los maestros nos sigamos capacitando. Eso no debe desaparecer. Y es una buena coyuntura lamentable que sea en cierta manera obligatoria, porque hay un sector de maestros que no necesitan que obligatoriamente les diga que se capaciten, pero también hay otro sector de maestros que necesitan ese incentivo obligatorio para capacitar. Yo lo hablo con base en mis maestros de mi zona escolar. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy buenos comentarios. Todos son buenos comentarios porque ustedes están en el lugar de los hechos y son los más indicados para hablar. Los que estamos en educación superior pero que tenemos contacto con Básica, no estando dentro de las escuelas, estamos muy limitados también. Nosotros damos nuestras opiniones. Creo que lo que se va poniendo en clave es que no estamos pidiendo que se regrese a clases, sino que estamos observando por qué se suspenden una serie de actividades. Lo otro es que efectivamente los procesos de actualización deben de seguir, pero también tenemos, por ejemplo, lo que hizo Mejor Edu en mayo que dio a conocer las diez recomendaciones. Mejor Edu está trabajando, la doctora Telvina Sandoval y el cuerpo de la Comisión Nacional para la Mejora Educativa está trabajando también y los maestros creo que también estamos en la idea de que actualizarse es más urgente ahorita que nunca porque estamos alejados de la alfabetización digital, estamos alejados del manejo de la tecnología y si a todos nos ha sorprendido quienes hacemos video y hacemos transmisiones necesitamos conocer mejores elementos para poder seguir haciendo cosas que también nos permitan llegar a nuestros estudiantes en esta forma porque ahorita como que la idea de la educación híbrida y esperemos que van a decir el lunes pero si hay mucha hay inconformidad a veces hay se desangela el maestro yo he platicado con muchos maestros en la madrugada del día de hoy y hoy en la mañana y hay diversidad de comentarios pero vamos a ver qué nos dice el profesor Nieles el profesor Luis Nieles Villa que nos comenta este sí maestro sería bueno de antemano indiscutiblemente sí considero que ha tenido que ver el repunte de la pandemia los números que nos están presentando este no son nada halagadores todo apunta no solamente a un repunte sino a un rebrote tal vez entonces indiscutiblemente siento que incidió en cierta manera que se tomara esta decisión tan diría yo tan abrupta ahora sí considero que fue un mal momento haberlo dado a conocer el día de ayer creo que lo más pertinente hubiera sido darlo a conocer el viernes hubiera generado menos menos incertidumbre menos desazón en muchos de los compañeros eso es en esa parte lo que pienso otro punto importante y esto lo retomo a partir de algunos comentarios de algunos compañeros de primaria con los cuales tenemos contacto es que al parecer al parecer desgraciadamente también la información es difusa y se tergiversa al parecer hubo alguna situación o del CENTE o de la CENTE o de grupos que pertenecen al sindicato hegemónico los cuales incidieron en esta determinación pudieron haber tenido razón o no lo que sí es que veo debilidad finalmente en la autoridad que determina de golpe cancelar los lo que aparentemente pudo haber sucedido es que argumentaron que era necesario primero realizar inscripciones saber cómo quedaban los grupos hacer el diagnóstico respectivo para partir de ahí a la capacitación y pues actualización de los maestros eso es lo que algunos compañeros que trabajan en educación primaria me comentaron tal vez no estén tan alejados de la de la realidad puede ser finalmente puede ser la razón por la cual hayan cortado de tanjos bueno que haya salido la información porque en realidad tiene que terminarse hasta el viernes sobre lo que comentaban los compañeros también y que yo lo retomé en un principio en estos momentos muchos de los maestros estaban trabajando con intensidad voy a retomar una palabra que no gustó en su momento del señor presidente cuando dijo como anillo al dedo lo retomo en este momento los maestros si bien no tenemos la habilidad tecnológica sobre todo los que tenemos muchos más años a lo mejor en servicio lo estaban intentando y lo intentaron finalmente quiero comentarles por ejemplo aquí en media superior lo mismo que en básica un poco complicado o muy complicado pero los maestros en sus horarios que tenían cuando trabajaban de manera presencial en sus horarios citando a sus alumnos trabajando utilizando Classroom se les asesoró algunos de ellos para que lo utilizaran otros ya sabían utilizarlo fascinados muchos de nuestros compañeros obviamente hay compañeros que como en todos los grupos no se señala absolutamente y recuerdo ahorita que lo mencionó el compañero que me antecedió cuando se dio la reforma del 2013 2014 como buena la mayoría del magisterio puedo decirlo yo así fue a capacitarse fue a tomar cursos cursos que daba el sindicato pagó por sus cursos inclusive de hecho así lo conoció usted maestro maestro Quiles así fue un boom cuando el maestro se da cuenta que tenía años que no veía más que el libro de texto en el mejor de los casos porque el libro de texto fue hecho a un lado por las guías que muchas veces malhechotas pero era la guía de muchos de nuestros compañeros cuando se da esa reforma efectivamente el maestro la gran mayoría lo puedo yo decir se capacita en este momento sucedió lo mismo no sabíamos qué hacer qué era el classroom o qué era cuando menos utilizar el WAT los maestros lo utilizar lo puedo ver por los compañeros que conozco con mis compañeros de nivel lo vi indiscutiblemente coincido con el maestro supervisor tiene que continuar la capacitación la capacitación no puede estar a consideración de si quiero o no quiero tomar independientemente de trabajar en lo particular también en una supervisión también estuve en grupo desde primaria con todos los grados en secundaria media superior y ahorita como asesor metodológico y si puedo decir que la capacitación la actualización del magisterio debe de ser constante y no debe de estar a consideración claro la actualización debe de ser un proceso permanente en los maestros pero así miren ya en los grupos nos están viendo una centena de maestros no vamos a decir que están cientos pero si una centena de maestros nos está viendo porque no puedo compartir en los grupos si ustedes lo compartan nos van a ver más pero lo que nos están diciendo por ejemplo dicen que es muy difícil que es muy difícil la situación pero la escuela no debe detenerse porque decir que esperar un mes eso no lo resuelve se deben buscar estrategias para que el alumno continúe estudiando opina la maestra dice que la pandemia se va a seguir en México año a medio año escolar y todo ese tiempo estará perdido tampoco se está hablando de a ver el punto aquí central es la suspensión de las actividades y esta suspensión de las actividades nos mueve de alguna manera diferente así es que como nos mueve de maneras diferentes también los maestros van comentando de manera diferente vamos a escuchar al doctor Fernando Flores Velázquez por favor doctor un segundo comentario si es tan amable el segundo comentario que quiero subrayar aquí quiero traer a colación uno de los principios de Edgar Morán uno de los teóricos de la complejidad que él nos dice que la complejidad significa tejido significa entrelazado parte de la problemática que tiene el docente por nuestras raíces positivistas es que nosotros vemos la realidad como cosificada como acabada como una realidad planita y Edgar Morán desde la complejidad nos dice que efectivamente la problemática educativa tiene una estrecha relación con la cuestión económica con la cuestión social y una serie de elementos traigo de de Morán uno de sus principios que es precisamente el principio de incertidumbre del que hablaba el maestro Víctor hace ratito porque en este momento la pandemia nos ha generado incertidumbre y esto desde luego que trastoca todas las secretarías no se diga la Secretaría de Educación en este momento estamos estamos viendo su principio de incertidumbre cuando estamos ante una situación de incertidumbre no sabemos qué hacer sabemos que la política educativa tiene como finalidad intentar homogeneizar pero también tenemos que reconocer que tenemos muchos Méxicos tenemos el México del norte de la república tenemos el México del centro de la república y tenemos el México del sur de la república si bien en el centro de la república digamos nos defendemos pero si nos comparamos con los estados del norte pues están mejores condiciones que nosotros pero también si miramos a nuestros compañeros del sur vemos que tienen otra serie de otra serie de carencias y desde luego creo que en este momento la secretaría está tomando decisiones pero yo coincido con el maestro Luis Jesús en el sentido de que hay momentos en que podemos tomar las decisiones y coincido con él en el sentido de que bueno si esta decisión ya estaba tomada o ya se iba a tomar pues se pudo haber tomado el viernes en la noche se informa a la autoridad así como se hacen los procesos en cascada se informan a las secretarías de educación a su vez a las direcciones generales a las subdirecciones a las supervisiones a los docentes y bueno ahí se les da la indicación del fin de semana de que esto se paraliza y desde luego eso no generaría tanta incertidumbre y sobre todo tanta molestia atinadamente dice el maestro Luis Jesús los docentes hemos visto como han preparado con mucho ánimo con mucho ahínco precisamente el desarrollo de esta semana de trabajo dice el maestro Quiles mi familia es familia de maestros nos hemos dividido por habitaciones en una estoy yo en otra está mi esposa en otra está mi hija entonces yo veo lo que hace mi esposa veo lo que hace mi hija ven lo que hago yo y estamos enterados de lo que están haciendo y vemos como con que hay ahínco las directoras están reuniendo a sus maestras y con todas las limitaciones están intentando atender la guía y cuando se recibe la indicación de que esto se culmina esta semana pero de momento la que viene se para así como que todos los maestros se quedan en la incertidumbre porque dicen sobre todo porque ellos quieren conocer las razones o sea qué razones de peso hay para que se tome esta decisión y desde luego tenemos que reconocer que estamos en un momento de transición un momento de transición que no termina de cuajar los mismos organismos nacionales bueno pues se están organizando cuando yo veía la propuesta que hace la C cuando nos yo reviso el cronograma que hace la C en donde dice que en este mes de julio nos estarían llegando los nuevos planes y programas de estudio a ciertos niveles y vemos que hay rezago en esto pues esto desde luego que nos desconcierta nos genera inquietud y pues sí coincido con el maestro Víctor Torres en el sentido de que creo que la capacitación debe continuar creo que en este momento están surgiendo muchas áreas de oportunidad ya identificamos decía el maestro Luis Jesús que tenemos debilidades en lo tecnológico en otro espacio yo decía yo soy docente yo soy de la generación X en mi tiempo estos cursos tecnológicos no existían entonces bueno pues tengo esa necesidad de habilitarme entonces bueno ahí está un gran desafío pero desde luego creo que la capacitación debe extenderse pero también tenemos que atender aquí a las peticiones que ya en su momento estaba haciendo el CENTE o sea requerimos las mejores condiciones de trabajo y en esas mejores condiciones de trabajo se tiene que establecer en qué momento vamos a estar en línea sí pero de qué horario a qué porque ahora resulta que precisamente con el pretexto de lo tecnológico ya llegan circulares a todo momento por ejemplo ayer después de las 9-10 de la noche comenzó a circular este documento de que se posponía el consejo técnico y bueno si salimos a las 2 de la tarde y esto llega a las 10 de la noche pero sabemos que en este momento ahora se está dando un bombardeo de indicaciones entonces esto desde luego que en las condiciones de trabajo se tiene que regular sabemos que las leyes de trabajo nos dicen que el patrón debe proveernos de los recursos o sea como maestros no sabemos cuántos tienen computadora y desde luego cuántos tienen conectividad esto seguramente es algo que lo sucesivo se tiene que revisar ese sería mi segundo comentario maestro Aquiles muchas gracias maestro Fernando muy amable de su parte pues la coordinadora nacional de trabajadores de la educación ayer dio a conocer su posición hoy en la mañana conocí un documento del sindicato nacional de trabajadores de la educación pero están en lo mismo la coordinadora dice que se tiene que avisar también y yo creo que aquí el problema es cómo movieron las cosas y esto me da la impresión porque nos están viendo aproximadamente 120 personas en vivo lo cual quiere decir que estamos llegando a unos 15 mil maestros y que va a haber reproducciones de la transmisión entre 1300 y 1500 al término de esta transmisión en la noche probablemente esta transmisión tenga 7 mil esta videograbación tenga 7 mil reproducciones pero estamos hablando de por qué se posponen las actividades del consejo técnico escolar y otras más que han mencionado ya aquí nuestros participantes un especialista de la universidad pedagógica nacional que omite su nombre por razones obvias me dice Manuel muy bien en esa mesa de opinión sería muy interesante generar una propuesta con los expertos educativos que ahí participan y canalizarla entendiendo que fue la CONAEDU quien propuso la suspensión del consejo técnico escolar intensivo es un buen momento para hacer propuestas salud y felicidades al panel así es que pues los están viendo los maestros y los maestros a veces no podemos en un texto de texto escribir toda nuestra idea pero por ejemplo también hay maestros de escuelas privadas que dicen que el problema con ellos de las escuelas privadas es que nosotras que somos particulares no cobramos y quien nos ayuda o sea también tienen ese problema pero hay manifestaciones de maestros que están señalando en diversas y dice uno de los maestros en uno de los grupos dice bien por la suspensión aquí se pierde dice en bien de nuestros alumnos y maestros por la salud y bienestar una suspensión de actividades que será utilizada políticamente por algunos oportunistas en México bueno también conocemos eso pero hay quien me ha hecho comentarios más fuertes inclusive que esto sería una piedra en el zapato de la presidencia de la república que dan comentarios dan ideas más más fuertes y que pues siguen insistiendo en la actualización como muy importante y la actualización de los profesores es importante para mejorar en la práctica docente y en los procesos de enseñanza aprendizaje y lo que hacemos es como estudiar el campo a veces lanzamos una publicación en Facebook y recibimos las respuestas de los maestros que nos permiten tener una idea de cómo están pensando los maestros tal o cual situación le voy a pedir al maestro Víctor Manuel Torres sea tan amable en comentarnos en segundo momento cómo y qué qué sigue a esto qué sigue a esto maestro Víctor yo creo que que son retos yo lo veo como retos en mi caso como supervisor escolar siempre lo debemos de tomar como retos mire desde la semana pasada y y aquí algo bien importante los directivos seamos directores supervisores debemos de tener siempre una actitud proactiva eso es importante y más en estos momentos de pandemia desde la semana pasada en la junta con directores es obvio que no íbamos a reanudar porque estamos recibiendo la información de qué pasa en otros países qué pasa en nuestro propio país una buena comprensión de todo este fenómeno mundial de pandemia nos da pistas para entender que no íbamos a reanudar en agosto entonces desde la semana pasada con mi colegiado de directores se planteó es muy difícil que reanudemos presencialmente seguramente reanudaremos a distancia y probablemente en septiembre y si es en septiembre será distancia entonces nosotros desde la semana pasada ya estamos planteando trabajar con los maestros bajo esa premisa o sea nos estamos adelantando así es que a nosotros esta noticia de la suspensión no nos toma muy sorprendidos porque ya habíamos acordado que en el colegiado se planteara que los maestros desde esta semana encaminaran sus actividades pensando en iniciar a distancia entonces ya tenemos ahí una primera una primera idea ahora cuál es el reto ahora el reto ahora es aprovechar esta semana que los maestros aprovechen el taller si no logramos por ahí comentaban que empieza a haber mucha inquietud desazón desesperanza sí no lo dudo pero entonces ahora nos toca a los directivos tener el reto de que en este este taller se aproveche al máximo en el sentido pedagógico para los maestros y yo inclusive me atrevería por hoy en la mañana en la conferencia del presidente lo dijo muy claramente el lunes van a van a van a dar esa información pero a mí me gustaría que el lunes y nos informaran que se alarga una segunda semana de capacitación tenemos que tener a los maestros capacitándose trabajando adquiriendo habilidades tecnológicas buscando maneras para en esta situación sus alumnos adquieran aprendizajes significativos desarrollando ellos sus competencias tecnológicas la semana pasada con los directores trabajamos cómo se puede compartir un documento en este en google documentos donde varios pueden ir construyendo al mismo tiempo y construyendo un producto por decir un ejemplo hay muchos más pero ese es un ejemplo el día de ayer ya vi una escuela donde un equipo de maestros estuvo compartiendo y construyendo a través de google documentos e hicieron un díptico un tríptico o un documento entonces necesitamos a mí me gustaría que se extendiera se extendiera la la semana que sigue como capacitación a mí me gustaría porque esa ya sería una propuesta tendríamos que aprovechar esta coyuntura más que más que estar quizá lamentando diciendo si fue pertinente no pertinente si fue idóneo o no idóneo me gustaría a mí desde mi óptica de supervisor escolar aprovechar la coyuntura y dar esta segunda semana de capacitación para mí sería muy importante que los maestros primero tenemos que aprovechar el tiempo segundo necesitamos esta capacitación permanente continua y tercero los maestros en los colegiados están ellos mismos externando deficiencias tecnológicas incapacidades para decir hoy en la mañana una maestra de primer grado planteaba en el colegiado así lo planteaba a ver compañeros tengo primero cómo voy a hacer el proceso de la adquisición de la lectoescritura a distancia cómo cómo le voy a hacer este asunto de de la grafología de los ejercicios ese es un verdadero reto y como se planteaba ahí en el colegiado no tenemos las respuestas tenemos que construirlas tenemos que buscar los caminos tenemos que buscar las formas entonces a mí me gustaría más que lejos de de que esa fase intensiva efectivamente ya no tiene razón de ser porque no vamos a hacer jornadas no vamos a organizar inscripciones no vamos a hacer nada pero sí tenemos muchos pendientes todavía que trabajar con los maestros y desarrollar competencias y que ellos busquen ideas y construyan formas para lograr mejores aprendizajes bien maestro Víctor este quiero leerles para que ustedes estén enterados ustedes que son los que están dando sus puntos de vista yo nada más hago mis comentarios pero tenemos más de 120 maestros que nos están viendo y en un grupo que radica en Tabasco un grupo de Facebook dice alguien es que no leo los nombres porque aunque esto es público evito tener otra fricción con alguno de ellos en ese sentido dice desde la reforma suprimos que tendríamos que adquirir las habilidades digitales muchos no hicieron caso pagaron inclusive para que lo certificaran para que lo certificaran en el curso de Microsoft ¿sí? y es conocido que la capacitación y la actualización debe continuar porque es una obligación del maestro hay alguien más que escribe la incertidumbre que tenemos todos o al menos en mi escuela es que si al fin de cuentas vamos a seguir trabajando a distancia ¿cuál es la finalidad de aplazar el inicio del ciclo escolar? y es que hay muchas situaciones antier hice una transmisión en la que estuvo la maestra Yarida Ojeda de Tepic Nayarit y ella desde antier nos dijo que el taller nos iba a efectuar que el consejo técnico dice que ya tenían la respuesta desde la posición desde hace una semana e inclusive hubo estados como Baja California Sur también platiqué con maestros de Baja California Sur que no iniciaron el trabajo en Jalisco igual estuvo así Tamaulipas no pudo resolverlo porque tuvieron una caída de la red y estos son comentarios que van haciendo los maestros porque alguien más dice que el fin de aplazar es que se evite un repunte de contagios tan sencillo pero yo aclaro una situación de manera personal nunca he hablado del regreso a clases solo hablé de lo que estaba sucediendo el día de ayer ¿sí? pero otros nos dicen que les dijeron que debían tener organizado el inicio del ciclo escolar y que se manejaran las estrategias de cómo iniciar y al menos nosotros habla de ese grupo de maestros ya tenemos o teníamos organizado todo esto todo tenía que ser en línea bueno eso también nos queda claro pero vamos a pedirles que sean tan amables en el orden así como vamos el maestro Luis después el el maestro Fernando va a cerrar el maestro Víctor esta transmisión agradeciendo a todos los que nos están viendo este la amabilidad de su atención y que pues vamos a seguir con estas transmisiones porque precisamente esta es un una muestra de que uno también se tiene que incorporar si uno utilizaba Zoom esporádicamente ahora estoy utilizando el Zoom totalmente en la pandemia de manera personal he realizado más de 50 videograbaciones y un informe que me mandó Zoom hoy en la mañana me dice que en el mes de junio hice 62 transmisiones a través de Zoom y que en el mes de julio llevo 48 49 con esta transmisión así es que tenemos que incorporarnos y aprender porque lo que tenemos que hacer es aprender la capacidad del ser humano para adaptarse también a situaciones y pues la política es política y como estrategia si no les está dando resultado tendrán que adaptar eso también me queda claro y vamos a escuchar al maestro Luis Jesús Nieves Villa maestro Luis por favor gracias maestro este dos minutitos para cerrar claro que sí gracias la cuestión de la CEP no solamente el magisterio está con incertidumbre indiscutiblemente la autoridad la Secretaría de Educación Pública también lo está está ante una situación de fuerzas económicas políticas partidistas políticas sindicales entonces ese punto creo no podemos dejarlo dejarlo pasar hay una figura en cada una de las zonas escolares que es preponderante es el supervisor y después los directores escolares el liderazgo que ejerza el supervisor la compañera supervisora los directores las compañeras directoras es de suma suma importancia indiscutiblemente los primeros que debemos yo como parte no soy supervisor pero como parte de la supervisión los que debemos actualizarnos capacitarnos en la cuestión tecnológica indiscutiblemente somos nosotros los maestros muchos de los maestros nos están poniendo indiscutiblemente así lo veo así lo percibo el ejemplo y creo que el ejemplo tendría que ir de arriba hacia abajo y en algunos casos es al revés y en algunos casos también ese ejemplo que están dando los compañeros no lo están asumiendo algunos compañeros directores y algunos compañeros supervisores el regreso indiscutiblemente será un regreso híbrido no hay condiciones para regresar a lo mismo eso también tenemos que tenerlo claro todo cambió nuestra vida personal nuestra vida como docente nuestra vida en el aula todo cambió indiscutiblemente hoy nos vamos a encontrar ante algo un escenario totalmente diferente pero que indiscutiblemente también será un gran un enorme campo de oportunidad ese campo de oportunidad es sin lugar a dudas el desarrollo de las competencias docentes que desde la reforma en el caso de media superior desde el 2009 con algo que se llamó la RIEMS la reforma integral de la educación media superior ya se planteaba desde entonces 2009 que teníamos que estar vinculados a la cuestión tecnológica que teníamos que estar capacitados y se dejó de lado se fingió se colocaba en las planeaciones que utilizábamos lo que no utilizábamos hoy la realidad nos puso en el ejercicio de tener que entrarle si queremos seguir trabajando si queremos seguir siendo docentes esa es mi mi opinión maestro gracias muchas gracias maestro Luis pues si vamos a 2011 y en la transición del programa de la reforma integral para la educación básica o hace ya 11 años por ejemplo que se habló de las competencias genéricas para media superior ya aparecían las competencias del manejo de la tecnología si hablando de la información y la comunicación las fix hoy tenemos que ir por las tax yo hace tres semanas atrás hice una transmisión desde Valparaíso Chile con el doctor Gres Gresan un tecnólogo educativo que nos explicaba cómo se tendría que dar este paso y el punto central fue la alfabetización digital y reconocer que yo sigo siendo un analfabeta digital pero que hago muchas cosas así que me atrevo a hacer muchas cosas vamos a escuchar al doctor Fernando por favor si es tan amable doctor Fernando Flores Velásquez gracias maestro Aquiles para para cerrar este conversatorio maestro Aquiles bueno aquí yo recuerdo que el plan de estudios 84 ya incorporaba la materia de computación aplicada a la educación entonces bueno los maestros jóvenes bueno ya ya tienen digamos esa habilidad y seguramente se tiene que fortalecer el comentario que deseo hacer para cerrar es que es importante que volvamos a nuestros orígenes la palabra escuela como tal dice proviene del latín escolar que se traduce como ocio ocio y eso es lo que nosotros propiciamos en las escuelas en las escuelas se promueve el saber que significa saborear saber significa saborear por tanto en las escuelas se practica el ocio productivo y se cultiva el saber y la propuesta que hago de manera adicional a lo que comentaba el maestro Víctor Torres es que ustedes están trabajando por consejos técnicos pero en el consejo técnico debiéramos de incorporar una figura más precisa que sería hacer círculos de estudio cuando a los maestros les delegamos cierta tarea y trabajan por equipos están haciendo círculos de estudio los cuales tienen su origen en Suecia y en Japón en que las personas se reúnen para discutir problemas pero aquí lo que yo destaco son problemas reales estudiarlos desde referentes teóricos porque a veces los estudiamos pero desde nuestra misma práctica y eso es intrascendente y hacer propuestas para mejorar el sistema en este momento esta pandemia nos lleva a identificar varios vacíos de información en el gremio magisterial como cuáles los mismos planes y programas de estudio del sexenio anterior o sea no se promovieron plenamente por tanto no hay un pleno dominio de los mismos el dominio y uso de recursos tecnológicos que es otro vacío y desde luego las mismas habilidades emocionales creo que en este momento es un un gran desafío se dice que aparte de de la pandemia de la crisis de salud de la crisis económica que estamos viviendo en breve se va a venir una crisis emocional una crisis de salud mental porque el confinamiento nos está generando esa situación problemática y hago énfasis en los círculos de estudio como iniciativas de trabajo coincido con el maestro Luis Jesús en el sentido de que tenemos que empezar a trabajar círculos de estudio pero de abajo hacia arriba como se hizo en Japón ya que si lo hacemos así esto va a permitir detonar la creatividad de los maestros ¿sí? o sea como hemos venido trabajando de arriba hacia abajo pero tenemos que invertir ahora la dinámica y tenemos que pedirle a los maestros que participen considero que esta puede ser un área de oportunidad unidad invalable que podemos aprovechar en el marco de la autonomía de la gestión escolar ¿sí? organizativamente el paradigma dominante es la autonomía de la gestión escolar si queremos aspirar a eso pues tenemos que participar fuertemente los docentes gracias maestro Quiles gracias doctor Fernando muy amable por su comentario pues aquí nos siguen ahorita nos están viendo ciento sesenta personas en vivo ciento sesenta y cinco está marcando la transmisión y siguen insistiendo en la actualización hay alguien que lo leo textual este da su nombre regresado de la Universidad Pedagógica Nacional y me doy cuenta que en la actualidad nos cuesta mucho actualizarnos respecto de las actuales necesidades iterativamente ¿no? trabajar en la parte socioemocional y el dominio de las tecnologías es necesario actualmente pero hay quien dice pero no hay quien nos capacite nos mandan al ruedo sin herramientas yo le pregunto ¿cómo será la educación después de la pandemia? ¿y quién nos capacitará para seguir trabajando? pues yo creo que las cosas ya no son iguales que antes la nueva escuela mexicana trató de hacer su construcción como decía el doctor Fernando estaba programado que nos entregaran plan y programas de estudio ya ahorita no se ha podido entendemos todo el proceso que nos ha permitido estar resguardados en nuestros hogares de manera voluntaria la parte médica yo creo que los médicos son los que tienen que dar sus condiciones pero la educación después de la pandemia va a ser diferente ahora nosotros hemos venido sosteniendo y un discurso de la maestra Malivia Tapia Moreno ha estado manejando la idea de reconocer las bases de las necesidades para transformar realmente una escuela una escuela que ahora se maneja así estamos alumnos y maestros tengo alumnos que no conozco físicamente mis alumnos de la Universidad Pedagógica Nacional de este cuatrimestre ya va a terminar el cuatrimestre y no las conozco físicamente y es muy probable que no las conozca yo físicamente ¿por qué? porque por mi edad por condiciones de salud por fortuna estoy bien pero por edad simplemente no puedo regresar a la escuela entonces muchos no van a regresar a la escuela tampoco en caso de darse y la edad y las condiciones de salud también son muy importantes es una condición muy compleja la que estamos observando no se resuelve en una sola línea la la respuesta a esto para hacer escuela después de la pandemia debe de tener un enfoque multifacético porque de otra forma no se va a poder resolver y vamos a esperar la respuesta que va que van a dar el próximo lunes pero hay quien nos dice estoy de acuerdo con la capacitación pero estos días que llevamos trabajando el taller ya no tenemos tiempo para nosotros y nuestras familias todo el día trabajando el taller en la mañana virtual y en la tarde haciendo las tareas del día siguiente las individuales y las del equipo entramos a capacitarnos y ya no hemos salido bueno así son así hay procesos pero también hay otra cosa que esto nos permitiría desde mi punto de vista flexibilizar adecuar en condiciones realmente autónomas procesos que pudiéramos tener con los profesores así lo han hecho en las altas montañas de Veracruz por mi contacto con maestros de todo el país me permite conocer qué están haciendo en casi todos los estados de la república y en las altas montañas de Veracruz hicieron una serie de adecuaciones inclusive no trabajan directamente con las guías sino que empiezan a generar propuestas estamos en educación multigrado y en educación indígena el caso de Nicolás Romero el sector 14 con la maestra Eglas Segueda la de ella digo su nombre porque la conozco bien y ha estado en una de las transmisiones y nos ha dicho también las adaptaciones que ellos como sector han realizado es decir no llegan a ver videos a las sesiones los videos los ven aparte llegan a construir una serie de situaciones conozco el sector un sector muy amplio desde Nicolás Romero hasta Tepotzotlán un sector amplísimo en educación preescolar en la sección 36 pues así vamos tomando ideas de todos los maestros y le voy a pedir al profesor Víctor Manuel Torres que en dos minutos nos haga una idea de cierre por favor si es tan amable yo quiero cerrar esta última participación a la cual agradezco la invitación retomando el tipo el título del tema sobre los consejos la suspensión de los consejos técnicos a un día a mí me parece que a un día de la suspensión debemos de tomar estos cambios como nuevos retos para mí y para todos los maestros que nos están viendo quiero pedirles que nos concentremos en el taller que nos concentremos en sacarle el máximo provecho a estas temáticas del taller son temáticas muy buenas no son suficientes si es cierto pero nos permiten entrar en esta dinámica de capacitación permanente y necesaria entonces si quiero que que nos concentremos pedirles exhortarles invitarles que nos tenemos que concentrar en este taller y e independientemente de lo que la autoridad tome yo quiero lanzar esta segunda propuesta para que los propios colegiados hagan sus reuniones como lo decía como lo decían los compañeros aquí en este conversatorio hagan sus propuestas de círculos de estudio no necesitamos efectivamente que la autoridad nos organice una capacitación las capacitaciones bajo la crisis sanitaria que estamos viviendo deben surgir de la necesidad pedagógica de los maestros entonces si no hubiera una segunda semana de capacitación es un buen una buena coyuntura y un buen reto que los maestros en sus colegiados los directores y los supervisores abramos abramos estos espacios círculos de estudio yo le aumentaría más que no sean solo círculos de estudio que sean círculos de capacitación tenemos que seguir trabajando los maestros en enriquecer fortalecer desarrollar nuestras tareas docentes o que vamos a hacer después de esta semana nos vamos a asumir otra vez en la cuarentena en el quédate en casa no hay nada más mejor que tener las mentes ocupadas las mentes construyendo las mentes buscando espacios las mentes buscando cauces y que mejor que esas mentes sean las de los maestros entonces esta es una segunda propuesta un nuevo reto de construcción y así termino a un día de la suspensión del CT nos surgen nuevos retos y ahí lanzamos ese reto lo logramos no lo logramos o nos quedamos en el camino agradezco maestro Manuel la invitación usted fue mi maestro hace ya muchos muchos años cuando por ser la licenciatura en la en la universidad pedagógica bueno siempre ha sido un buen referente docente pedagógico para mí que todavía hasta la fecha lo sigo tomando muchas gracias un saludo a todos buenas tardes a todos buenas tardes pero vamos a quiero cerrar con esto miren hay una pedagoga egresada de la universidad nacional autónoma de México que dice que el formar sujetos nos están viendo más de ciento sesenta y cinco maestros ahorita es decir quiere decir que la transmisión en la medida en que se va sosteniendo tiene más auditorio en la medida en que se va multiplicando también y esa pedagoga egresada de la UNAM dice que el formar sujetos autónomos dice siempre nos inculcaron que era dar el impulso para enseñarnos a responder a las necesidades del momento uno mismo busca se organiza se actualiza eso es ser autónomo y efectivamente aquí lo que sucede yo he venido sosteniendo desde que empezó esta sugerencia de que yo me resguardara en casa porque así lo entendí que me lo estaban diciendo directamente y que tenía la obligación moral por protección a mi familia y a mí mismo de darme protección en mi hogar desde estamos ya estaría en mi cuenta en el día 128 resguardado aquí en mi hogar y lo que fue sucediendo es que antier hago una plática de evaluación con mi familia con los que vivimos bajo este mismo techo y me dieron una idea personal que yo que quedó muy grabada porque uno de mis hijos el menor me dice tú estabas muy apanicado al principio entonces esta idea de que uno no se da cuenta que está sucediendo en uno mismo porque uno se mete al trabajo yo he trabajado he producido muchísimo y creo que todos hemos estado produciendo los que estamos conscientes de que tenemos que meterle al trabajo pero también ya hay que cerrar en horas determinadas este trabajo porque de otra forma me vuelvo adicto también crean adicción estas comunidades virtuales entonces lo que nos queda es que vamos a dar por terminada la transmisión y quiero agradecer a cada uno de nuestros ponentes ponentes porque no están no preparan un trabajo este es lo que su experiencia nos ha venido diciendo y nos lo dicen ahora al maestro Luis Jesús Nieves Villa le agradezco mucho su atención maestro muy amable por acompañarnos esta tarde maestro le agradezco la invitación este un gusto saludarle gracias gracias maestro al doctor Fernando Flores Velásquez le agradezco su asistencia a esta sala de Zoom gracias maestro aquí les buena tarde saludos a todos gracias por por habernos acompañado en esta sesión gracias a usted y al maestro Víctor Manuel Torres le agradezco su presencia en esta sala de Zoom a nombre de todos los maestros que nos están viendo en el país muchas gracias maestro Víctor gracias saludo a todos gracias bien pues les agradecemos mucho maestros nos vemos a las 4 de la tarde vamos a hablar de la tercera sesión de el taller que se está realizando en este curso intensivo muchas gracias maestros muy amables